Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todo se olvide Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como tomas con ganarme en pedazos Y al buscar en mis brazos no te olvido de poder Cuando ya desorgullo no te queda ni por otra Que la luz de tus ojos se comience a apagar Haremos entonces el amor de nosotros Y sabrás que mi besos Los cantores precios van a hacerte llorar Que la luz de tus ojos se comience a apagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!